Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón, abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. La luna fue en abril, en abril fue el amor que un día entre la raza despertó, toda la soledad de flores se llenó dejando por el aire esta canción, como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. Aquel lucero azul de tu boca la flor se levantó con el amanecer, donde se muere el mar de mis ojos te amé y a tu cuerpo de alondra me abrazó. Abril para vivir, abril para cantar, abril la primavera floreció, abril para sentir, abril para soñar, abril para encontrar un nuevo amor. Como una golondrina el amor Como una golondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. Y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar Gracias por ver el video